Hola campeones, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Señores, lo dijimos en su momento, Universitario de Deportes va a tener una seguidilla de 5 partidos consecutivos entre Copa Libertadores y el torneo local. Y el día de mañana nos enfrentaremos a la Liga Estatrético de Suyana en condición de locales en el Estadio Monumental. El tercer partido de esta seguidilla de 5, de esta seguidilla de 5, señores. Entonces, el día viernes, o sea, el día de mañana, 8 y media de la noche, Universitario de Deportes estará recibiendo la visita del cuadro suyanense. Y ha llegado el momento de hablar de la previa de ese partido, cómo llega el rival, cómo llegamos nosotros, qué es lo que se puede esperar de ese partido, es lo que vamos a tratar de desarrollar en el video de hoy. Antes de empezar a desarrollar el tema, chicos, recordarles que si te gusta el contenido de este canal, me ayudas mucho. Si tan solo te suscribes, compartes, comentas, compartes los videos con tus amigos, porque de esa manera ayudas a que este canal sea sugerido por YouTube a más cremas igual que ustedes. Entonces, muchachos, vamos a hablar primero del rival, ¿les parece? Cómo llega el Alianza Atlético de Suyana a este partido, señores. El Alianza Atlético de Suyana llega en la posición número 12. Viene teniendo un desempeño bastante, pero bastante irregular, lo que es el torneo apertura. De nueve partidos, solamente ha ganado dos, ha empatado tres y ha perdido en cuatro ocasiones. O sea, números nada, nada alentadores. En cuanto a goles se refiere, pues ha marcado en siete ocasiones, ha recibido 11 goles en contra, lo que lo mantiene con una diferencia de goles de menos cuatro. Lo dije ya, se encuentra en la posición número 12, ubicado ahí con tan solo nueve unidades. Posición número 12, señores. Algunos dirán, acostumbrados a las tablas de 19, 20 equipos. Algunos dirán, bueno, de la mitad un poquito para abajo. Hay que recordar que este año el campeonato se está desarrollando con tan solo 18 equipos. Lo que la posición número 12 ya no suena tan en el grupo del centro, ¿no? Se podría decir que Alianza Lima está en el grupo de abajo, que tranquilamente puede terminar peleando el descenso a final de año. Miren los dos últimos ubicados en la tabla, son Unión Comercio, la César Vallejo con 5-7, la César Vallejo a tan solo dos puntitos de la Alianza Atlético de Suyana. ¿Cuáles son estos partidos de la Alianza Atlético de Suyana? Para ver si se enfrentó a un rival parecido a nosotros y cómo le fue. Es lo que vamos a ver a continuación. Alianza Atlético de Suyana, vamos a ver los partidos que ha venido disputando lo que va del torneo de apertura, del más nuevo al más antiguo. Bueno, primero, en la jornada número 8 recibió la visita de la César Vallejo, en donde terminaron empatando a uno. ¿Esto es un termómetro? Sí, claro que sí, la César Vallejo viene muy mal y tan solo pudieron sacarle un empate. Muchos dirán, José, la U también se enfrentó a la Vallejo y solamente le sacó un empate. Sí, pero fue un partido horrible de la U, hay que recordar eso. Horrible, el peor partido que le recuerdo a la U en el año. Pero bueno, antes de eso, fue a la altura de Cusco a visitar, barca la redundancia, a Cusco Fútbol Club, en donde cayó derrotado por dos goles a cero. Antes de eso, recibió la visita del Deportivo Garcilaso, a quien le ganó por tres goles a cero. Antes de eso, visitó a Espor Huancayo y cayó derrotado por cuatro goles a cero. Antes de eso, por la jornada número 4, recibió al UTC de Cajamarca, a quien le ganó por dos goles a cero. Perdió en Arequipa frente a Melgar por un gol a cero. Perdió en condición de local en Suyana frente a Alianza Lima por dos goles a cero. Y en la primera fecha empató a uno con el Atlético Grau. De todos estos partidos, ¿cuáles podrían ser los más resaltantes que podríamos tomar como referencia en lo que puede pasar el día de mañana con Universitario de Deportes? Como referencia, de repente, el partido contra Melgar, en donde cayeron por uno a cero. De repente, el partido frente a Alianza Lima de local, en donde cayeron por dos goles a cero. Y de ahí creo, tal vez, solo tal vez, el Espor Huancayo que les termina ganando por cuatro goles a cero. De ahí creo yo que ningún otro partido lo podemos tomar como referencia. Este Espor Huancayo, entre comillas, porque sabemos que Espor Huancayo es fuerte jugando de local, pero de visita a veces suele hacer buenos partidos. Entonces, muchachos, recordemos que el Alianza Atlético, por estos resultados que les acabo de mencionar, solamente ha tenido dos victorias en lo que va del año. Dos victorias, tres empates, cuatro derrotas. Números bastante pobres para un equipo que quiere ser protagonista, o que pretenda ser protagonista en esta Liga 1, en este torneo apertura. Ojo con el Espor Huancayo, ya que lo acabo de mencionar viendo el historial de equipos a los que se ha enfrentado el Alianza Atlético. Ojo con el Espor Huancayo, porque hasta donde tengo entendido, si la memoria no me falla, es el rival al que se va a enfrentar el Sporting Cristal esta semana. Hay que recordar que Universitario de Deportes depende de que Sporting Cristal caiga para poder retomar la punta del torneo apertura. Dicho eso, señores, eso es todo lo que tenemos que decir sobre el rival. A continuación vamos a pasar a hablar de lo que nos interesa, Universitario de Deportes, cómo llega y qué esperar de este partido. Hagamos una pausa en el video porque quiero agradecerles por todo lo conseguido hasta ahora. En el poco tiempo que llevamos en YouTube, hemos llegado a números que jamás me hubiese imaginado y todo eso es gracias a ustedes. Este canal nació como una opción para mantenernos informados de Universitario de Deportes sin filtros, sin chuparle las medias a ningún dirigente para asegurarnos entrevistas, sin casarnos con ningún jugador para que nos regale interacciones, sin quedarnos callados ante cada estúpido sin argumentos. En este canal siempre te vamos a decir la verdad, le duela a quien le duela. Por lo que si te gusta el tono de este canal, es tu obligación suscribirte, compartirlo, dejar tu like, dejar tu comentario en los videos, para así asegurarnos que el algoritmo de YouTube haga su trabajo y más cremas conozca en este canal. Ahora, lo que no es tu obligación es hacerte miembro, pero te informo que si te haces miembro de este canal tienes muchos beneficios, como videos exclusivos, estrenos con anterioridad, podrás ver algunos videos antes que el público en general, tendrás acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo para miembros en donde nos mantenemos informados sobre temas de universitario, y lo más importante es que sorteo entradas para todos los partidos que Universitario de Deportes juegue de local en el Estadio Monumental. Todos estos beneficios si te haces miembro del canal de YouTube. Únete al Calle Army y sé parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, volvamos al video. Antes muchachos de empezar a hablar de cómo llega Universitario de Deportes a este partido, recordarte que en el en vivo de anoche hicimos el sorteo que siempre hacemos para todos los partidos que Universitario de Deportes juegue de local por Liga 1, hacemos sorteo de entradas. Anoche en el en vivo de las 11 de la noche realizamos el sorteo y ya tenemos ganador. Si tú quieres ir gratis a los partidos que disputa Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por Liga 1, lo único que tienes que hacer es hacerte miembro del canal. Recuerda que no es lo mismo ser suscriptor que hacerte miembro. Todos los miembros participan de los sorteos que lanzamos a lo largo de toda la temporada. Entonces chicos, ya hablando netamente de Universitario, los números de Universitario son contundentes. De nueve partidos tenemos seis victorias y tres empates. No conocemos derrotas. El equipo de Bustos viene invicto en la Liga 1. Invicto. No conocemos lo que es derrota alguna en lo que va del campeonato. En lo que a goles se refiere, hemos marcado en 13 ocasiones. Nos han marcado en tan solo dos ocasiones. Que si la memoria no me falla, esos dos goles fueron en un solo partido. Así que fuera sacando ese partido del análisis, creo que Universitario ha hecho una excelente campaña en lo que defensivamente se refiere. Lo que lo mantiene con una diferencia de goles de más 11. Repito, Universitario de Deportes se encuentra en la posición número 2 con 21 unidades. Tan solo un puntito atrás de Sporting Cristal que la semana pasada no sobrepasó en la tabla. Tomó la punta del torneo de apertura. Esto debido a que Universitario no supo aprovechar su salida a Trujillo. No supo sacarle los tres puntos a la César Vallejo. Los partidos de esta semana, que es lo que acababa de mencionar, Sporting Cristal recibirá al siempre difícil Sporting Cristal. Es cierto, es un partido en Lima. Sporting Cristal tiene todo para ganar. Pero, pero, Sporting Cristal siempre viene a Lima a hacerle partido a los equipos grandes. Entonces, vamos a esperar de que de repente Sport Huancayo le pueda sacar, le pueda sacar por lo menos un empate Sporting Cristal. Y Universitario de Deportes ganando su partido frente a la Alianza Atlético de Suyana, pues pueda recuperar la punta del torneo apertura. La pregunta del millón es, señores, ¿cómo arrancaría Universitario de Deportes el día de mañana? ¿Cuál sería la alineación que lanzaría a Bustos para enfrentar a la Alianza Atlético de Suyana? ¿Guardaría algunos jugadores para jugar en Barranquilla o lanzaría todo lo que tiene? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que Universitario tendría que lanzar todo lo que tiene. Tendría que lanzar todo lo que tiene. De repente podríamos guardar uno o dos jugadores claves, pero más allá de eso, yo creo que Universitario tendría que sacar todo lo que tiene, ponerlo en el asador. Creo yo que va a salir con los mismos tres de siempre atrás. Creo que Britos va a ser el arquero. Corzo, Riveros y Matías Di Benedetto. Ya demostró Matías Di Benedetto, perdón, ya demostró Franco Sarabia que no necesita ser titular para jugar en un gran nivel. El día de antes de ayer jugó frente al LLU, a pesar de no tener minutos en el año, jugó en un gran nivel. Yo lo usaría Sarabia de titular, pero entiendo que Bustos no lo quiere arriesgar, ¿no? Ante una posible lesión, no tenemos un quinto central de nivel, porque tenemos a Guzmán, pero me refiero, no tenemos un quinto central de nivel que pueda suplirlo. Entonces, ¿para qué arriesgarlo? Me imagino que esa es la lógica de Bustos. Perdón. Bueno, entonces la defensa sería Corzo, Riveros, Di Benedetto. El ancla sería el chileno Ureña, ¿no? Chileno que yo espero recupere su nivel, que todos le conocemos, porque desde que regresó de esta larga suspensión que tuvo, no es el mismo jugador. O sea, viene teniendo partidos bastante discretos, ¿no? Está lejos de ser ese jugador clave que fue para nosotros el año pasado. No lo voy a matar, porque sé lo que nos puede dar, así que vamos a esperar que recupere su nivel. Por las bandas creo que no hay discusión, ¿no? Por derecha Polo, por izquierda Porto Carrero. Antes estaba la discusión de Cabanillas. Yo era de los que decía que Cabanillas tenía que ser titular, porque lo veía a Porto Carrero, que aportaba más al equipo entrando que iniciando. Pero Cabanillas parece que ya se tiró al olvido, parece que está más preocupado por comerse el choripán saliendo de Campomar, allá por los grifos de la Panamericana Sur, que en su carrera profesional. Entonces, creo que por un tema físico, Porto Carrero le viene ganando la pulsada a Nelson Cabanillas. Y la volante central, la volante creativa, que es lo que la más duda, las dudas, o donde tenemos mayores dudas, creo que va a ser Martín Pérez Guedes. Y de 10 va a jugar, esa es la incógnita, perdón, esa es la incógnita, porque no sabemos en qué estado se encuentra Canchita González y no sabemos en qué estado se encuentra Jairo Concha. Hay que recordar que frente a la Vallejo, Jairo Concha no jugó, jugó Cristófer González por una dolencia que tenía Jairo Concha, dolencia que seguía teniendo para el partido frente al LDU. Sin embargo, Canchita González se lesionó en el primer tiempo y Busto se vio obligado a meter a Jairo Concha a pesar de que estaba con esta dolencia, dolencia que sigue teniendo. En una entrevista Jairo Concha dijo que jugó frente al LDU con dolor, así que es la gran incógnita para el día de mañana. ¿Quién va a jugar 10? Se recuperó Canchita, es de gravedad lo que tiene Canchita, se recupera a Jairo Concha, no lo sabemos. Si ninguno de los dos se recupera, tenemos como tercera opción a Horacio Calcaterra. ¿Y por qué no también pensar en Selly en esa posición? Pero es vital que lleguen los mejores a todos los partidos, es vital si es que queremos seguir peleando arriba. Ya en la delantera, creo yo que Bustos debería inclinarse por darle más minutos al Tonche Rivera. Creo yo que el Tonche Rivera ya se ganó la titularidad. Existía la discrepancia entre algunos hinchas que decían que el Tonche tenía que ser titular. Algunos decíamos, pero el Tonche no es 9. ¿Cómo va a ser titular el Tonche si el Tonche es media punta? Y con el media punta todos estamos de acuerdo en que el Oreja Flores es titular. Entonces, el Tonche de 9 no es una opción porque él no es 9, no siente la posición. Sin embargo, pues en el último partido frente al LDU, Bustos nos cayó la boca a todos y dijo, ¿El Tonche puede ser titular? Sí. ¿Por qué? Porque no necesito jugar con un 9 y jugó con dos medias puntas. Entonces, bajo esa premisa, que al menos este servidor no tenía como opción, yo no veía como opción que el Aú juegue sin un 9, bajo esa premisa, el Tonche Rivera puede ser titular, claro que sí, y hace rato que viene pidiendo ser titular. Obviamente, esta nueva posición, este nuevo esquema de Bustos le daría la posibilidad de que así sea y creo yo que Bustos debería seguir afinando esta formación que le dio resultados por Copa Libertadores. Entonces, yo tendría que esperar que el día de mañana salte al gramado el Oreja Flores acompañado del Tonche Rivera, ambos como falsos 9. La importancia de este partido, señores, ya lo dije, tenemos que recuperar la punta del torneo de apertura, punta que perdimos la semana pasada por no saberle sacar un resultado positivo a la César Vallejo. Lo perdimos nosotros mismos, hay que recuperarlo nosotros mismos. Es cierto, el partido frente a Sporting Cristal todavía está pendiente, será en la fecha 15, todavía falta para ese partido, y mientras se mantenga una diferencia de puntos de 1, 2, hasta 3, ese partido va a ser vital. Obviamente, no queremos llegar a esa fecha dependiendo de ese partido. Queremos llegar a esa fecha bajo nuestros propios términos, con una ventaja que no nos meta mucha presión en ese partido, es lo ideal. Así que, universitario tiene que ponerle todas las fichas al torneo de apertura y tratar de recuperar la punta lo antes posible, antes de llegar a ese encuentro vital frente a Sporting Cristal. Lo bueno es que Sporting Cristal, ya lo había mencionado, se va a enfrentar a Sport Huancayo, Sport Huancayo que siempre viene a Lima a hacerle buenos partidos a los equipos de Lima. No es el típico equipo de provincia que viene, se mete el bus atrás y espera llevarse un punto a su localía, no. Entonces, muchachos, eso es lo que nos espera para el día de mañana. Universitario de Deportes buscará recuperar la punta del torneo apertura. Déjame todo lo que querías en los comentarios. ¿Crees que el Tunche Rivera debe ser titular el día de mañana o crees que deberíamos seguir intentando con Valera o con Dorre Garay? Déjame todo lo que querías en los comentarios. Yo leo todos los comentarios y trato de contestarlos a todos. Conmigo, chicos, y hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho y dale u. Chau, chau.